Grita Radio, señal binaria en tus oídos Todos estos muy a gusto con vacaciones Hoy es el día más feliz del año y por eso lo denominaron el Yellow Day Así es este color amarillo que se relaciona, según los psicólogos, como les estoy diciendo, con la felicidad Así como hay el Blue Monday, que también lo conmemoramos Creo que yo conmemoro más el Blue Monday, muchachos No sé ustedes de qué color sean, pero yo soy más como de Blue Monday que del Yellow Day Me siento contento, hoy tú te sientes contenta, Frida Sí, estabas contenta, estabas contenta Me estaba contando muchas cosas muy divertidas Y noté a Frida muy contenta Entonces, pues no lo echen en saco roto, muchachos Hoy es el día más feliz del año No solo porque así lo denominaron los expertos el Yellow Day Sino porque también le estamos despidiendo a la primavera Y le vamos a dar paso al verano Creo que mañana a las 5 de la tarde empieza el solsticio de verano Yo no sé tanto de energías, ni de solsticios, ni de nada Yo nada más aprendí lo que me enseñaban en la escuela y ya Y sé que mañana empieza el verano Así que bueno, pues ahí está este dato para darles la bienvenida a todos ustedes Si se sienten felices, ya saben por qué Si se sienten felices, no presten dinero, solo siéntense felices No hagan cosas de las cuales mañana, que no va a ser el día más feliz del año Se puedan arrepentir, se puedan arrepentir ¿Ya hiciste algo que te arrepentiste, Frida? No, 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 bueno, mantente así, mantente así Tú concentrada en tu trabajo Y bueno, bueno, pues ahí está muchachos Hoy tenemos por supuesto entrevista Tenemos a JP Carrasco, que quizá ya haya llegado Pero bueno, vamos a darle un poquito de vida, un poquito de larga a este programa Me gusta estar un montón con ustedes Y ustedes díganos, escríbanos en los comentarios Si realmente se sienten felices hoy Y si se sienten felices, cuál fue una de las cosas que hicieron que se pusieran felices Que pues detonó su felicidad Puede ser una llamada, puede ser un mensaje Puede ser una canción Puede ser que tomaron su celular Abrieron la aplicación donde escuchan música Y sonó de repente la canción que menos esperaban Y que pues esa detonó su felicidad O que les recordó un amigo No lo sé muchachos, escríbanos en los comentarios Háganos saber que no estamos hablando aquí como desquiciados Es decir, solos allá, que no retumban del otro lado Frida nos hace favor de escuchar, por supuesto Los que nos hacen favor de escuchar después, pues chido Pero en tiempo real sería bueno que nos escribieran Y que nos dijeran por qué se sienten felices Yo la verdad es que en lo personal me siento feliz No hay nada de qué quejarme, la verdad Aunque soy cascarrea, rabias y medio gruñón La gente que me conoce sabrá que sí Pero la verdad es que hoy estamos de buenas Hoy estamos de buenas porque venimos a Grita Radio Porque estamos con todos ustedes Y porque ponemos música Entonces, pónganse a pensar muchachos Es que esto es de pensarse Todos los personajes felices O la mayoría de los personajes felices Son amarillos Fíjense Los emoticones Los emoticones son amarillos Aquí tenemos una piña amarilla Que ahorita la voy a tomar La voy a poner aquí Porque es el Yellow Day Vamos a agarrar esta piña que está por acá Porque Pues la vamos a poner solo porque es el Yellow Day Y porque tiene que haber algo amarillo En nuestra escenografía Así que bueno, pues ahí está Los Simpsons son amarillos Los Minions son amarillos Entonces, el amarillo tiene que ver con la felicidad muchachos Vamos a escuchar algo De una banda que se va a estar presentando En la próxima edición del Corona Capital 2023 Estoy hablando de los Black Kids Y esta canción que en lo personal me pone muy contento No sé ustedes, no sé ustedes si la conocen No sé ustedes si la conocen y les da igual Pero a mí la verdad es que me pone muy contento Esta canción se llama I'm not gonna teach your boyfriend how to dance Y con eso les vamos a dar la bienvenida Recuerden que estas canciones Que las canciones que estamos programando En este momento Ya se cayó la piña No puede ser Ahorita la recogemos Pero recuerden que las canciones Que estamos programando Pues suenan todo de corrido A través de Twitch En el Facebook Live Que pues bienvenidos Y gracias a la gente Que nos está viendo A través del Facebook Live Se corta un poquito Así que no pasa nada Quiero saludar Y quiero hacer énfasis en el saludo Porque allá afuera Muchachos Como ya lo saben Como se podrán dar cuenta Y no solamente en este horario Sino en todo el perro día Es un infierno Es un infierno Así que Pues saludos Reconocimiento Fuerza Y lo que sea Todas 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 las buenas vibras Para todos Por supuesto Pero especialmente A la gente Que está En el transporte público Que es Usuario De transporte público Que horror No me imagino El horno Que ha de ser Saludos Buena vibra Aguanten muchachos Ya pronto vendrán las lluvias Que también sé que Cuando llueve Eso se colapsa Pero bueno Y también saludos A los que están manejando Sobre todo A los que son Choferes de aplicación Pues mucha buena vibra Para ustedes muchachos Porque también el sol En el coche Es terrible Cuídense Sus brazos Cuídense la cara Si no quieren Envejecer tan rápido Pues pónganse Protector solar Vamos a escuchar esto De los Black Kids Que se llama I'm not gonna teach Your boyfriend How to dance Como parte de las canciones Del Yellow Day Del día feliz Ya Frida nos dijo Que si está feliz Yo estoy feliz Todos estamos felices Y bueno Pues disfrutemos El día más feliz Vamos a escuchar esto Y regresamos Con más noticias Y recuerden Hoy tenemos También como todos los martes Invitado Yo soy Oliver Indy Regresamos Bueno regresamos Y acabamos de escuchar Recuerden que Todo esto Sale O las canciones Salen a través Del Twitch De Grita Radio Escuchamos esto Que se llama I'm not gonna teach Your boyfriend How to dance Escogida personalmente Como la canción Más feliz Para este Yellow Day Que aquí tenemos Nuestra piña Que gracias a la producción Pudimos poner Esta piña Antes no vi Este aromatizante Que tenemos acá Que ustedes no pueden ver Pero yo sí Que es amarillo Que bueno que vi la piña Porque si no La neta hubiera puesto El aromatizante Como parte De la alusión Al Yellow Day Pero la piña Está muy chida Tienen que comer piña Muchachos Tiene mucha fibra Y sirve para muchas cosas Que después les contaré Después les contaré Muchachos Pero bueno Oigan Bueno ya celebramos El Yellow Day Ya Ya quedamos Que todos los personajes Este Muy felices Son amarillos Y que chido Como los emoticones Todos usamos emoticones Y pues ahí está Ahí está muchachos Lo que sí Es que ayer Fíjense Que se estaba Rumorando Se estaba rumorando Existía el run run De que Uno de los Precursores De este Adjetivo Llamado Viejo Lesbiano Se iba a presentar En la Ciudad de México Y de quién estoy hablando Quién será ese Viejo Lesbiano Pues nada más Y nada menos Que el señor Morrissey Morrissey Ayer Sacó a través De sus redes sociales Las fechas Y las giras Y los venues Que iba a tener Para su gira En Norteamérica Y por supuesto México La Ciudad de México Está incluida En esa gira Es decir Hoy ya A través de las páginas Oficiales De pues esta boletera Y esta compañía Que organiza Todos los eventos Llamada Ocesa Se confirma La presencia Y se confirma El espectáculo Que va a estar Presentando El señor Morrissey Y ese Ese tío Viejo Lesbiano Que no le gusta Que vendan carne En sus conciertos Y por supuesto Que odia Odia Robert Smith Y a The Cure No sé por qué Pero bueno Pues ese mismo Se va a estar presentando Acá en la Ciudad de México El próximo 10 de septiembre En el Palacio En el Palacio De los Deportes La última vez Que vino También se presentó En el Palacio De los Deportes Ha de haber sido Como 2015 Quizá 2016 Yo fui La verdad Bastante chido Todavía no se le metía Esta idea De que no se vendieran Hamburguesas Y esas cosas En sus conciertos Y nada más Para hacer un poco De memoria Recordemos Que el Vive Latino En algún momento Quiso implementar Un festival De tres días Por allá Por el lejano 2013 Vive Latino Decidió Que era buena idea Que viernes Sábado Y domingo Fuera un festival Lo cual Pues no le salió Tan chido Porque el viernes Estaba destinado Para Morrissey Ese día Esa edición Del Vive Latino 2013 En donde también Lograron juntar A Porter Canceló Morrissey Y no es que No se haya llevado A cabo El viernes Si se llevó a cabo Porque yo fui Pero no le salió Tan chido Al Vive Latino Que fuera de tres días Entonces bueno Pues ya nada más Es sábado y domingo Pero Quisieron implementarlo Porque Morrissey Morrissey Iba a pisar Suelo Azteca Lo cual no sucedió Después Años más adelante Si sucedió Dio un concierto Bastante 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 Chido La verdad Nada de queja En esa parte Morrissey Que recordemos Pues su banda Su banda Originaria Su alma mater Se llamó De Smith Y que hace poquito Falleció El bajista Que bueno Pues ya Pues jamás Se van a volver A juntar Los Smith Porque Morrissey Pues tiene Sus propias ideas No solo Sus propias ideas Creativas O artísticas Sino también Como de Pues ya Viejo Idiático Ya la verdad La verdad Eso es Con todo respeto Morrissey Ha sido uno De los Frontmans Más reconocidos De todo el mundo De toda Gran Bretaña Y que también Es muy querido Acá en la Ciudad de México Y sobre todo En nuestro país Así que Preparen la tarjeta De crédito Porque el próximo 29 de junio Empieza la preventa Para el concierto De Morrissey Yo creo Que se va a agotar Rapidísimo Como se ha venido Dando Según las estadísticas Es que se va a agotar Rápido Lo que creo Es que va a haber Dos fechas Así que Prepárense Muchachos Prepárense No quiero No con esto Que diga Que se esté agotando Rápido Es que esté diciendo Que los revendedores Tienen preferencia Sí Pero no O sea Guiño Guiño Fíjense Cómo estoy guiñando Porque no creo No No creo Eso Eso de los revendedores Aquí no existe Ni que viviéramos En Dinamarca Para que esas cosas Tercermundistas Nos pasaran Pero bueno Yo creo Que va a haber Otra fecha Así que no se me Desilusione No caiga En la reventa Y vamos a escuchar Una canción Fíjense Antes de poner La canción Esta canción Que vamos a escuchar De Morrissey Que la escogí Justamente Para esto Y justamente Con este Chanfle Con esta jiribilla Les voy a decir Por qué Si ustedes Le mastican Un poquito Al inglés Y si no No pasa nada Métanse a YouTube Busquen un video Líric Traducido Con subtítulos En español Y se va a dar cuenta De lo que le estoy diciendo Ahí le va Esta canción Que vamos a poner Se llama The First of the Gang To Die Es una canción De Que es parte Del catálogo De solista De Morrissey Pero si ustedes Lo escuchan bien Si hacen un poquito La traducción Y si se adentran En la letra De esta canción Puede Puede darse cuenta Que es exactamente Lo mismo Que la canción De El Aragán El no lo mató Es decir The First of the Gang To Die De Morrissey Tiene su bis Es decir Tiene como su Superman bizarro En ese En ese Pues Otro mundo Que lo mismito Que dice El no lo mató Del Aragán Dice Morrissey Con The First of the Gang To Die Nada más Que esto pasó En Inglaterra Y esto pasó Pues en cualquier calle De Chimalhuacán O de Catepec Saludos A todos los de Chimalhuacán Y Catepec Muchachos Cuídenseme mucho De la De la trulla Que no me los vayan a agarrar Y este Para que no dediquemos Estas canciones En su honor Ya sea The First of the Gang To Die De Morrissey O el no lo mató Del Aragán Cualquiera de las dos Cosas no lo haga Pero lo que si vamos a hacer Es Mandar la canción Y la canción Que vamos a mandar Si acá La producción Este Me lo permite Si todo chido Para la canción Este Vamos a mandar Esta canción Que se llama The First of the Gang To Die Solamente para recordarles Que Morrissey Va a estar present Va a estar presentándose En suelo nacional El próximo 10 de septiembre En el palacio De los deportes La venta De los boletos Empieza Este 29 de junio Así que No se me duerma No se me duerma Pida más crédito Con su Banco de confianza Que en este caso Pues es City Que sostienen La preventa De los mejores eventos Según su eslogan Y bueno Nosotros nos vamos A alivianar Escuchando esto Que se llama The First of the Gang To Die Mejor conocido Como el primero En haber muerto De la pandilla Lo que es equivalente En el mundo bizarro Él no lo mató Así que Pues escúchenla Muchachos Y ahí me dicen Si sí es cierto Pues saludos A todos los que nos estén Escribiendo a través De las redes sociales Saludos a Isabela González Que nos dice Que estuvo En el Vive Latino Creo que De 2018 Si lo dices tú Isabela Te creo Si a lo mejor Sí pudo haber estado En el 2018 Yo lo que estaba diciendo En el bloque pasado De la visita de Morrissey En un Vive Latino Fue 2013 Cuando también decidieron Juntar a Porter Así que Puede ser que sí Puede ser que sí La verdad es que No tengo No tengo tan en la memoria Los carteles De El Vive Latino Así que bueno Si vino Morrissey Que bueno Va a venir Prepárense No sé qué Hicieron este fin de semana Muchachos Espero que se la hayan Pasado muy bien Espero que hayan Estado todo bien Chido con ustedes Yo la verdad Estuve un poco Batallando con Con este Con algunos Dolores intestinales Pero Pero estuvo chido La verdad No salí de casa Por mi integridad Física No salí Pero Quiero hacer un reconocimiento Sinceramente No porque Colabore acá Sinceramente A las coberturas De Grita Radio Porque yo estuve En todos los conciertos Frida Gracias a ustedes ¿Tú fuiste? ¿Te tocó? ¿Dónde está Frida? ¿Por qué me roban a Frida? Ahorita Ah, acá está ¿Te tocó ir a los conciertos? Ah, sí fuiste Sí, me estaba platicando Gracias a las coberturas Que hizo Grita Radio Estuve en todos los conciertos Es decir Vi todos los detalles Del concierto Que tuvieron Los de Chingadaso Y Kung Fu El pasado viernes Que también se subió Al escenario Los de Barney Gombo Los de Tolidos Y bueno Chingadaso Y Kung Fu Que por acá Me están diciendo Que les fue bastante chido Y si les fue chido Pues bien por ellos La neta Y la verdad Después El sábado Que también No me lo imaginaba Pero con Deluxe Estuvo Say Ocean Que también para Frida Fue una sorpresa Que Frida es la que Hace las coberturas Y Ricardo Y bueno Todo lo que ustedes ven A través de De la Del Facebook De Grita Radio Pues Frida Que es nuestra productora Y amiga Ya este Lo 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 hace Entonces Frida No 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 Todo bien Todo bien Entonces Lo hace Y Yo viví muy bien Say Ocean Si yo te hice así Mira Así Entonces Este Pues bueno Aparece Deluxe O va a ser el concierto Deluxe Y salen un montón De talentos Sale Say Ocean Y yo también A través de la transmisión Estaba totalmente emocionado Los de Say Ocean Son La neta Son cuates Son buenas bestias Hemos platicado Muchas veces Nos hemos encontrado Muchas veces Y la verdad es que Empezamos En esto Casi juntos Yo en los medios Y ellos por su parte Con la banda De pop punk Que tienen Que ahorita ya Pues está un poco Más madura Por supuesto Han madurado Ellos también Y la verdad Es que me dio Muchísimo gusto Me dio muchísimo gusto Porque los había visto Medio apagados Porque había visto Que estaban como de tour En la república Por ahí Un spoiler alert Que la única fecha Además de la que tuvieron Con Deluxe Va a ser En una posada Que va a ser Por supuesto A fin de año Las posadas No se hacen en julio ¿Verdad muchachos? No En diciembre Pues van a tener La posada Say Ocean Como todos los cierres De años Que hacen las bandas Entonces Creo que Las fechas En la Ciudad de México Están muy limitadas Para Para esta banda Say Ocean Que Pues Si usted vive En el interior De la república Métase a sus redes sociales Say Ocean Band Para que pueda Saber Si van a estar Si van a estar Visitando su ciudad O no No me sé Todas las fechas No tienen así Como un Gran 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 Tour Pero si estuvieron En Sudamérica Ya han estado En Norteamérica También Entonces Están girando Por toda la república Chido Saludos a Piña Saludos a Paco Saludos a Dan Chido Chido Por Say Ocean Que estuvieron Acompañando a Deluxe Deluxe Que como lo dije En el programa pasado Está celebrando 20 años Del lanzamiento De su primer Álbum Titulado Deluxe Y que No sé ustedes Pero Deluxe No es que haya sido Como de mis bandas Favoritas De esa época Era más como Allison Era más como Panda Era más como 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 Tolidos Termo Me gustaba mucho Pero Deluxe Como que llegó Un poquito tarde Según yo Como que llegó Un poquito tarde A esta oleada Y Se me hace un poquito Desafortunado Que una de las canciones Más reconocidas De Deluxe Sea Hola Como estás O sea Un Una canción Revisitada Un cover Como usted le quiera decir De una banda Argentina Que se llama Desacados Una banda De los 90 De pop Que se llama Desacados Así que Pues bueno Qué chido Que Deluxe Está celebrando 20 años Bien por ellos Vamos a escuchar Algo de Sea Ocean Que se llama Vamos a revisar Cómo se llama Porque se me olvidó ¿Mandé? Laberinto Muy bien Frida Gracias Gracias Yo iba a decir Inevitable Pero qué bueno Que me dijiste Que se llama Laberinto Vamos a escuchar Esto que se llama Laberinto Es el disco Más reciente De los Sea Ocean Y bueno Buena vibra Para esta banda Aguante a Sea Ocean Porque si es Muy buena banda Y necesitamos Que aguante Y bueno También vamos a Extender una Felicitación Al chingadazo Que le fue Bastante bien En su concierto En el pabellón Del Palacio De los Deportes Meses antes Fíjense que Estuve platicando Con Marino Que también Es buen amigo Y este Se sentía muy nervioso Era uno Uno de los Proyectos titánicos Que tenía Con esta Productora Tan grande Transnacional Que se llama Ocesa Y entonces Era como O este concierto Fue como El pasito O el examen Acá Que estamos viviendo También aquí Un examen No personal Muchachos Si no No me vieran Tan fresco Un examen Para que pudieran Entrar a las Grandes Ligas Si tú les pudieras Poner una Calificación Frida Y tú Y de ese Concierto Dependería de que Estuvieran En las Grandes Ligas ¿Cuánto Les pondrías? 9 9.5 Pero 9.5 9.5 En la Boleta No sube A 10 Es con Décima Baja 9 Lo vamos a dejar En 9 Pero si Ya están Para las Grandes Ligas Ahí está Porque aparte Hubo Aire así Este Para arriba Y este Fuego Y papelitos Entonces ya Cuando hay papelitos Es que Concierto Está chido Es pro ¿Verdad? Vamos a escuchar Esto que se llama Laberinto De Sea Ocean Y Empezamos Para el invitado ¿Ya llegó? ¿No ha llegado? Ah No sabemos JP ¿Estás ahí? ¿Quién sabe? No ha llegado Bueno Si Si nos plantan Lo va a ver En vivo Va a ver Mi cara De plantado En vivo Así que Ni modo Vamos a ver Cómo nos inventamos Pero mientras Vamos a escuchar A estos Muy buenos muchachos Que se llama Sea Ocean Y su canción De Laberinto Ándale pues Les voy a ser sinceros Muchachos La verdad Es que A través De las redes sociales De Rita Radio Y por supuesto Las mías Que creo que es Buen momento Para que se las recuerden O sea Las redes sociales No me malentiendan No me malentiendo En Instagram Estoy como Oliver 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 Guión Bajo Indie Hago una cachetada Para mí Porque me estoy Trabando ¿Qué me pasa? En Instagram Estoy como Oliver Guión Bajo Indie Y en Facebook Estoy como Oliver Indie Y bueno Estamos hablando De que Así A través De las redes sociales Pues sí Estaba anunciando Que tengo Tengo invitado O que Sí tengo Lo voy a decir En presente En pasado No para que No pase nada Pero todavía Tenemos de esperanza Veinte minutos De que Tenga invitado Y ya Pues el invitado Dirá su nombre Y sus redes sociales Y ya Porque Pues Hay programa Que por cierto Quédense en las transmisiones De Grita Radio Porque Viene Luis Márquez ¿Oye si viene Luis? Viene Luis Márquez Con esto que se llama La Hora de David Bowie Y seguramente Tiene un montón de información Que compartirles A veces Tiene invitados También como bandas Así que No este No se lo pierdan No se lo pierdan Está bastante Bastante variado Este programa De mi compañero Y amigo Luis Márquez La cosa es que Pues no sabemos No sabemos Todavía estamos En un signo De interrogación Si vamos a tener Invitado o no Me estaban preguntando Que por qué Hay una piña acá En la escenografía Pues porque Hoy es el Yellow Day Hoy es el día Más feliz De este maldito Año Entonces bueno Usted siéntase feliz El día que quiera No necesita O no necesitamos Que nos digan Cuando sí Y cuando no Pero bueno Este Ah sí Ya sé Que les iba a contar Importante Mañana que es 21 de junio Que además De que empieza El verano Pues empiezan Estos Conciertos Durante de Smiles ¿Quién es Smiles Para que Nos pongamos En contexto? Pues es Nada más y nada menos Que tú Y otro muchacho Que no sabemos Bueno yo no sé No me acuerdo Su nombre Pero estos dos Primeros Que les nombré Pues son Integrantes De radio Entonces yo Pues hace un montón De bandas Y le dice Al bajista Ahora tú juegas Al baterista Pues ahora tú Te quedas en la banca Y así hace Como que Entre el radio Hace radio O hace radio O hace lo que sea Me pido utilizar Así como Miembros Del mismo Radiohead En esta ocasión Desde 2000 Que se forma Smile Pues Johnny Windu Pues está con El Por supuesto El cerebro Está Y mañana Empiezan estos Dos conciertos Que al parecer Creo que los dos Están agotados En el auditorio Nacional Smile Se va a estar Presente En el auditorio Nacional Mañana Miércoles 21 de junio Y jueves 22 de junio Así que Si ustedes Van a ir Cuáles son Las expectativas De este concierto Porque es una banda Lejos de que Tom York Pues es la leyenda Y el cerebro Trask Radiohead Pues también Es una banda Digamos Nueva Es una banda Joven Que ellos No están tan jóvenes Por supuesto Pero que Pues Han escuchado Algo de ellos Han escuchado Pues han visto Presentaciones En YouTube En vivo No sé No sé Qué vaya a pasar Pero es un trigo Seguramente Tienes músicos Invitados En el escenario Para que se pueda Complementar Todo este concepto Y pues Mañana Empiezan Estos Estos Conciertos No hay Boletos ¿Verdad Suida? No hay Esta semana Pero no hay Conciertos Pero No se cure No se cure No se cure Va a haber Conciertos Bueno De que va a haber Conciertos Va a haber Conciertos Va a haber Boletos Va a haber Boletos Va a haber Boletos De otras cosas De otra cosa No Pero bueno Cuéntenos Cuéntenos Si ¿Qué es lo que espera? Si va a ir ¿En dónde le tocó? ¿Cuánto le costaron? Por favor Si usted tiene mucho que hacer Solamente Que la cosa Que tenemos que hacer No hay Entonces Vamos a ver Si en redes sociales Tenemos comentarios Para que podamos Pues seguir Con esto Muchachos Si no Pues imagínense Imagínense Por acá Nos saludan Saludos A todos A los que Nos están viendo Nos están mandando Un mensaje Acuérdense que Estamos también En Instagram Molivergión Bajo Indie Saludos A 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 Vamos decirlo Acá Y bueno Vamos a escuchar Algo de Smile Como parte De El recordatorio De que mañana Empiezan sus dos Conciertos En la Ciudad de México No se preocupe Tom York Si va a llegar Si va a llegar Le voy a decir Por qué Porque el fin de semana Lo captaron A través De Un paparazzi Público Esas personas Que es que Todo el mundo Tenemos celular Por supuesto Cámara Por supuesto O sea No Y este Y lo captaron En un museo De la Ciudad de México Entonces ya está En territorio Nacional No se me No se me agüite No se me desespere Y vamos a escuchar Esto que se llama You will never work In television Again Con parte De La El recordatorio De que The Smiles Va a estar mañana Y pasado mañana Es decir El 19 En el Auditorio Nacional Así que Vamos a Ponerlo Vamos a Esperar a que Todo se Se Componga Y regresamos Quien sabe Qué tristeza La verdad Qué tristeza Me voy a poner Mis Mis gafas De Dolido De 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 plantado No quiero que vean La tristeza Tras mis ojos Porque nos acaban De plantar Ya no hay Ya no Ya no tenemos Ya no tenemos Invitado De plantar No sé Con quién Me voy a sacar Foto Con la piña Me voy a sacar Foto con la piña Pues sí No va a haber invitado Se le olvidó Hoy no vamos Buscando de durabilidad Ni nada Qué pasó Pero bueno Oigan Hay un proyecto Nuevo Que es de Que se nota Nueva Que se nota Y que la verdad Respetamos Muchos Pero Pues ya saben Que aquí Celebramos Y pues Difundimos A la gente Nueva No importa Si tiene 40 o 50 Si el proyecto No lo tocamos Pero Pues estos señores El El Adán Jodorowsky Y Javier de la Cueva Y otros más Importantes Que no me sé su nombre Por supuesto Pero que sé que son Importantes Para la música Decidieron hacer Una banda Que al parecer Les está yendo Todo Que se llama De guapos Pues El Javier de la Cueva Ya sabemos Todo un maestrazo En todo lo que Decide ejecutar Ya sea Bajo Batería Teclado Piano Cantar Lo que Debes decir Está chido Pero también Este Pues el Adán Jodorowsky Que ha sido Un productor De muchos Buenos artistas Que empezó Su camino Como productor Con León Larrey De Zoé En este disco En solitario Que estuvo En 2012 Llamado Solstice Y que la neta Pues descubrió Una faceta Que pues No estaba ahí Tan pulida De guapos Se va a estar presentando El próximo octubre En la Ciudad de México Para ser precisos En el teatro Metropolitán Así que No es que No es que Yo los incite Al gasto excesivo Muchachos Ya sé que Ahí en redes sociales Dice una señora Que le mama el exceso A nosotros también La verdad Pero queremos cuidar Su economía De buena onda Pero también Tenemos que anunciar Los conciertos Porque Pues somos Grita Radio Y vamos a todos Los conciertos Entonces De guapos Se va a estar presentando En el teatro Del Metropolitán El próximo octubre Así que Compre sus boletos Pues ya nos vamos Ya nos vamos Ya por ahí Llegó Luis Márquez Que le toca Estarse presentando Después de este Programa Que se llama La Hora de David Bowie Muy agradecido Por el espacio Que por supuesto Grita Radio Me invita todos los martes Muy agradecido también Y reconocimiento A mi compañera Amiga Frida Que todos los martes Está acá con nosotros Y que no solo Nos produce Sino que la verdad Es que Nos entretiene Y nos halaga Con su presencia Todos los martes ¿Verdad Frida? Ahí está Este Pues nada Nosotros estamos Dolinos Plantar La 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 que haya llegado menos aquí a radio porque aquí no pasó nada muchachos, y la novia de J.P. Carrasco estaba pendiente de la transmisión no llegó, amiga nos vemos esto fue Cacete, yo soy Oliver Indy nos vemos el próximo martes con nuestro invitado La Piña, porque hoy fue el Yellow Day así que siéntate feliz fíjate que paradoja en el día más felística me plantaron ¿puedes creer eso? ¡qué mal! ¡vámonos ya! Gracias por estar muchachos, hasta el próximo martes ¡bye!